qué tal qué tal qué tal qué tal llega iphone 11 pro este iphone 11 pro no llega porque se queda en la manzana que estoy tocando que estoy tocando me espanto espantado me espantaba acá voyando tocando lo que no necesito apagando lo que no necesito entonces aquí tenemos por acá iphone 11 pro iphone 11 pro que se queda en la manzana esta es su pantalla original con su pantalla no enciende ok ese con su pantalla no enciende otra pantalla si enciende pero se queda o miramos acá signo de manzana y se va en cuanto quiere encender no entonces si quitamos si quitamos el sensor de proximidad que trae la pantalla original este teléfono enciende normalmente sin ningún problema a qué se debe esto aquí este teléfono fue mojado si podemos mirar acá hasta tiene un montón de corrosión lo abrimos por dentro tiene un montón de corrosión en las partes de los del de abajo parece que fue mojado no fue con contacto con líquido que vamos a hacer acá esto es causado el del apólogo que se queden apólogos y mira que hay encendido normal aquí que vamos a hacer es que vamos arreglar el sensor de proximidad es lo que le hace que se quede en el apólogo y de ahí no quiera pasar no es por eso que estaba mirando que estaba prácticamente ahí parado que va a ser voy a agarrar una de mis herramientas por acá una herramienta para quitar este regrese con mi herramienta vamos a quitar no te vayas no se puede mirar aquí que tiene bastante corrosión ya desde afuera ahora hay que sacarlo de aquí sin dañarlo a ver si lo calientan un poco sería más fácil su pantalla original la ponemos por allá todos modos nos sirve esa pantalla vamos a poner el teléfono por allá ponemos sus tornillos fuera de aquí para no y ok vamos a revisar esto para mirar cómo es que se mira observar acá que miramos que miramos que miramos o aquí está y si les enseño ustedes sería mucho que mejor cierto 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 entonces que puedo observar aquí haciendo el tiradero bueno acá normalmente se llena de corrosión es un poco difícil pero acá normalmente se llena de corrosión en este caso no miro corrosión ahí voy a voltear voy a mirar de este lado de acá aquí debería estar lleno también de corrosión lo cual no miro corrosión pero si miramos este componente de aquí el flot illuminator tiene bastante corrosión por abajo si miran ahí y si lo volteamos del otro lado o del otro lado está bien entonces por un lado tiene mucha corrosión esto esto va a causar que el teléfono pues obviamente no nos encienda no nos llegue a la casa no vamos a quitarlo vamos a quitar este flot illuminator con el con el cautín tratando de agarrarlo mejor lo podemos poner en la base en la pc beholder para que no nos cueste mucho trabajo pero tratar de hacerlo así dice mi ama el trabajo del flojo trabaja doble vamos a ver si no me toca eso o no quieren lo pone en la pc beholder vamos quítate mira eso mira eso con esto por aquí quitar el este cautín o hace que me echan busque las manos pero si miran acá miren con que los dedos los tengo un poquito gruesos entonces miramos un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos y acá debería tener más o menos los mismos miramos uno uno está bien un punto está bien pero miramos el otro y el otro y el otro tres están completamente llenos de sarro entonces vamos a hacer una limpieza y vamos a tratar de otra vez poner estos pads o estas líneas tocando con el componente no porque obviamente esto tiene algo que ver con que él porque no nos sirva el teléfono no que no nos llegue no nos lleve a casa no con el problema que estamos teniendo quédate quédate ahí entonces vamos a rasparlo un poquito para poder ponerle soldadura fresca a este lugar que está aquí y ponemos el flojo y el de minero por ahí a un lado porque si no lo vamos a perder y por lo que tengo entendido si lo perdemos no hay otro para reemplazarlo y que todavía funcione a face id creo estoy muy seguro de eso nunca lo nunca lo he perdido y nunca lo he reemplazado entonces sería sólo pues un trabajito de que tratarlo pero sé que podemos cambiar este por otro este 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 flex no voy a tratar de de reconstruir aquí si no puedo vamos a tener que poner todo esto es que esté que esté quitando la pintura necesito pintarlo otra vez entonces no me estoy haciendo un favor por limpiar ahora ahí hay que ponerle todo lo que limpie de más hay que ponerle pastita no un poquito de pastita verde ayayay esas manos tan medias temblorines y ahora sí ahí está listo excelente mejor no puedo haber quedado de mi parte no puedo haber quedado menos entonces vamos a ponerle un poquito de luz ultravioleta por acá pip ahí está estoy haciendo los efectos especiales yo y ahora hay que limpiar el iluminador porque va a estar de la misma forma bien limpiecito entonces vamos a agarrarlo por aquí con unas pinzitas vamos a tener que limpiar esto y básicamente lo que estoy haciendo es limpiando o liberando este pad de la corrosión para que podamos ponerle estaño no de lo contrario si podemos si tratamos de poner estaño ahí miren voy a ponerle flux voy a ponerle estaño y vamos a tener succionador de humo para que nuestros pulmones no actúen de succionador de humo en donde está libre de estaño se va a pegar en donde no no se pega ahi está ok que es esto de aquí espero que no tenga que cubrirlo parece que es solo de la del otro lado del flex en los estados unidos ahi está listo 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 ahora hay que traer el flex que ya se curó perfecto y vamos a hacer lo mismo voy a añadirle también un poquito de flux un poquito de flux y un poco de pastita soldadura wow se me pasó el tiempo rápido ya es hora ya es tarde super rápido estaba pensando irme a casa pronto pero oh la la no me di cuenta que horas eran es poco tarde ya y todavía tengo que hacer otro teléfono aparte de este que me preguntaron martín me puedes tener ese teléfono listo para hoy que creen que dije que creen que dije facilito ay ya lo hago a que hora antes de que termine hoy de trabajo está listo y no está listo ay ya son las 10 de la noche y no está listo como lo quitamos lo vamos a pegar ok dejamos que hierva un poquito el flux que vamos a observar a ver que tal está se mira bien por el otro lado aparentemente se mira bien ok que tenemos que hacer acá simplemente limpiar el exceso de flux limpiamos, limpiamos, limpiamos perdí mi brochecita con lo que limpiaba el flux no sé dónde la dejé, voy a ir por otra entonces esperenme, esperenme un segundo ok, estoy de regreso estoy de regreso limpiar, limpiar, limpiar ¿quién sabe con qué estoy limpiando? ¿la receta secreta? la receta secreta puedo compartir ya que insiste en que les comparta ¿cuál es? alcohol un poquito de alcohol una limpiadita está un poco difícil ver de lo que estoy haciendo pero ya casi está listo listo ahora vamos a cambiarle acá para que ustedes puedan mirar que desastre te hago en esta mesa déjate te vamos a conectar solo esto por acá creo que voy a necesitar desconectar la pantalla antes no encendía si lo teníamos conectado se quedaba en el logo de manzana ¿no? vamos a ver si ahora es el mismo caso o esto se ha solucionado una vez que limpiamos ese flow iluminator ¿no? o ese iluminador ahí está encendió excelente ahora vamos a esperar estos 15 minutos para así probar lo que es el Face ID mirar si esto va a requerir más trabajo o el teléfono quedó funcionando bien ¿no? pero lo de que se reinicia y que no pasaba hasta casa está solucionado entonces vamos a seguir haciendo algunas pruebas una vez que termine esto pero por el momento es todo entonces si tienen problemas con sus iPhones que se mojaron cosas así contacten en la parte de abajo más que felices de ayudarles entonces pregúntale en la parte de abajo si les gustan otros videos que no me gustan y comenta el video comenta el video por favor por favor háganme un favor y digan hey Martín el video del audio ¿sabes qué? se escucha mejor o el video del audio ponte otro micrófono porque ese tampoco sirve ¿ok? entonces gracias nos miramos hasta la próxima ¿sabes qué? ¿sabes qué? Gracias.